En el nombre de mi tierra natal, estoy en el cielo y me siento también en una noche tan linda como esta. Que se sabe tan bello, es el sé, las muchachas son todas, las hermosas aquí. Cualquiera de ellas podría triunfar y por fin sus sueños se habitan. En la noche de mi tierra natal, estoy en el cielo y me podría volar. Con la emoción del ser pobre de aquí, esperando, anhelando y pensando en ganar. En una noche tan linda como esta, cualquiera de las bocas podría triunfar. Se coronara y se les duela y este mundo así conquistar. En una noche tan linda como esta. Mi departamento Vargas. Marisa Callalero. Y ahora Miss Departamento Vargas. Ella es Marisa Callalero Fernández. Estudia arquitectura. Primer año, nació el 16 de febrero de 1961. Tiene 18 años, es acuario, cabello castaño, claros y ojos pardos. Un día que recuerda con especial significación es el día que se graduó de bachiller. Mi departamento Vargas tiene como principal ambición graduarse de arquitecto. Ella dice que las emociones del concurso no van a interferir en su carrera. Marisa Callalero. Del departamento Vargas le encanta la placita de la Guaira, llena de gente sencilla. Gracias, Miss Departamento Vargas. Marisa Callalero. Rubia de ojos castaños y un metro setenta y cinco de estatura. El departamento Vargas tiene 18 años y estudia arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Marisa se declara como una mujer romántica y soñadora, con firmes aspiraciones de llegar a ser una gran arquitecto. Marisa Callalero. Marisa Callalero. Marisa Callalero. Otra noche, Articular Emoción. 181.